Y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma mantendrá abierto al público el museo y parque temático El Ferrocarril en Semana Santa, donde los visitantes podrán disfrutar de diversas actividades en la capital salvadoreña. Para usted que busca una experiencia diferente para disfrutar en familia, el Museo del Ferrocarril, ubicado en las instalaciones de Fena de Sal, ofrece una diversidad de actividades que permiten conocer sobre la historia ferroviaria de El Salvador. Aquí lo que se encuentra es cultura ferroviaria, desde su inicio del ferrocarril en 1800 hasta el 15 de octubre de 2002, que funcionó a nivel nacional. Cuando decimos a nivel nacional, que íbamos al puerto de Cotuco de la Unión, íbamos a la de Guatemala, a la de Puerto Barrios, íbamos hasta la última estación del ferrocarril en occidente, que era Huachapán, San Salvador, Puerto de Cajutla y el sitio del Niño Santa Ana. Este espacio permitirá a la ciudadanía disfrutar exhibiciones en las diferentes salas donde se resguarda importante contenido histórico, cultural, ecológico y didáctico. Dentro de las instalaciones tenemos seis salas. La sala principal, que consta de una locomotora de vapor de 1925, y todos sus accesorios. Tenemos la sala número dos, que es el área de coches. Tenemos la tres, que es donde se encuentran los tornos y sus talleres. La cuatro, que es la sección de la Casa Redonda. La cinco, la Casona. Y las seis, parte de la cancha de fútbol. La verdad es que aquí se encuentra parte de los ferroviarios, pues tenemos diferentes actividades, máximo para hoy en la época de Semana Santa. Esta iniciativa tiene como propósito incentivar a los salvadoreños a hacer turismo interno sin incurrir en mayores costos. Es primera vez y realmente le digo que es precioso. Cada tren que he visto me hace recordar el pasado, ¿verdad? Una nostalgia que da. Y realmente le digo, sería bueno que algún día, pues, sepa, pondría en marcha un tren en la ciudad, ¿verdad? Para que haga el recorrido entre lo que es Soyapango sería bueno, ¿verdad? Soyapango y Santa Tecla, porque así bajaría el cauce de pasajeros que hay ahí en la ciudad. Me impresiona ver toda la antigüedad que usaban antes. ¿Viene compañera de su familia? Sí. ¿Con quiénes vienes? Con mi esposo, mi mamá, mi nuera y mi hija. Hay un montón de cosas acá. Se unen todos y yo creo que logran formar un buen evento. Un evento muy llamativo, siempre enfocado a los diferentes gustos de cada persona. Está abierto de martes a domingo, en horario 9 de la mañana a 5 de la tarde. Aquí, en esta ocasión, pues, hay gastronomía, hay exposiciones fotográficas diferentes. Tenemos de todo en esta ocasión especial. Así que les invitamos muy atentamente que compartamos experiencia ferroviaria, en este caso, en el museo. Este museo estará abierto al público durante la Semana Santa, a excepción del día viernes 19. Y contará con juegos inflables, comercio en variedad, recorridos en tren, música, espectáculos para la familia, entre otros. ¡Gracias!